Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la charla de Salmorejo Geek. Estamos que lo petamos, ya sabéis, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Esto es Salmorejo Geek, como estáis viendo ahí en la plantilla de OS. Y hoy tenemos un invitado que no es tan conocido en el mundillo nuestro, de genio, es usuario, pero no es tan conocido porque no se dedica tanto a crear contenido como nosotros. Pero es un viejo conocido de mis redes sociales que no es tan conocido por mi canal y por eso también he querido traerlo para abrir también estas charlas a más gente para darle esa oportunidad de conocerla. No solamente vamos a traer a las estrellas, a las estrellas linuseras, sino también a gente que se merece estar por aquí. Se trata del compañero Café10, se llama Javier Fernández. Javier Fernández, Javier Fernández, Javier Fernández, Javier Fernández, Javier Fernández y Yoyo Fernández. Así que, Javi, como la gente, yo había pensado, digo, bueno, que se presente a él para que te conozcan y que mejor que tú, que te conoces a ti mismo, ¿no?, que hacerte una pequeña presentación, una pequeñita introducción para que la gente te cubique, como decimos por aquí. Bueno, pues mi nombre es Javier Fernández y soy, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a tu canal. Gracias por rebajar un poquito el nivel, que después de tanto nivel... Bueno, una pregunta antes, si me permites. ¿Estás pelón o es que me parece? Pues en la mili empecé a raparme y al final... No, también es verdad que tengo el fuego aquí arriba y el brillo... Y eso es Mr. Proper, total. Oye, pero... Ah, mira, perdón por haberme movido. No, no pasa nada. Era para ver si el brillo... Me acabo de dar cuenta, me lo podías haber dicho antes, que sí que es verdad que... No, hombre, aquí estamos. Dejo el anuncio de mi... Me afeito, me afeito. Tengo una melena espectacular, pero prefiero este look. Y entonces, al hilo de lo que estábamos comentando. Yo soy usuario de Geneulinus desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que no lo recuerdo. Soy usuario de Debian y de Plasma, principalmente. Aunque no tengo problemas en utilizar ningún otro tipo de... He intentado salir muchas veces de Debian. He probado muchas distribuciones, pero al final, por lo que sea, acabo volviendo de bien. Y con respecto a mi relación con la informática, pues... Como te estoy comentando, soy un usuario. Sigue acaso un poquito avanzado porque... Estando trabajando donde estoy trabajando actualmente... Me saqué el ciclo de administración de sistemas informáticos y en ese sentido algo sé. Pero eso no quiere tampoco decir nada. No me he dedicado nunca profesionalmente a ello. Y bueno, sí que es verdad que todo el tema del software libre, pues... Me llama. Me encanta tu camiseta. Eso por ahí. Muchas gracias. Me encanta tu... Digamos tu... Setup. Se suele decir ahora. Aunque bueno, el setup sería con lo que yo trabajo. Yo digo mi cochinera para lo mío, evidentemente, pero que... Bueno. Ojalá. Cuando cerremos el micro te enseño cómo tengo yo esto y verás cómo se parece... Eso ha quedado. Te enseño cómo tengo esto y has señalado por abajo. La mesa, la mesa, el teclado, el setup. Que el samarejo triple X es por luego por la noche, no es hasta ahora. Y bueno, me gusta mucho cómo tiene el setup la habitación. Mesa de esas bonitas, guapas. Cacharros por aquí, cacharros por allí. Tienen una alta voz de caja. Yo estoy viendo yo aquí, ¡buah! Tremendos. Y bueno, ya quisiera yo tener una habitación propia para de esto, pero bueno. Pero yo, cada uno tenemos lo que tenemos y ya está. Y el perrillo que se está ahí moviendo también. Me encanta, me encanta. Yo soy cortijero. Está ahí de fondo, Coco. Coco. ¿Quieres salir la tele? Mira. Hola, amigo, soy Coco. Coco, ven. Ahora estoy cerca, ahora estoy lejos. Ya, Coco. Venga, a la camita, a dormir. Te he molestado, ¿no? Coco también se ve bien. Bueno, pues entonces a mí me suena... Vamos a empezar por el comienzo. Comencemos por partes. Vayamos por partes, como decía ya el destripador. Me suena de que seas andaluz, ¿puede ser? Sí, de hecho, andaluz. Yo mi infancia la tuve en Huelva. Actualmente resido en Utrera, un pueblo de Sevilla. Hostia, como chiste, ¿no? Ah, feria Utrera. Sí. Yo le iba diciendo, ¿para qué vamos a la feria Utrera? De nacimiento soy sevillano, aunque mis padres vivían en Barcelona en ese momento. Así que con una semana ya estaba yo en Barcelona, no tengo recuerdo de aquello. Y todos mis recuerdos de la infancia son en Huelva. Y ahora ya a partir de que me vine aquí a Utrera, llevo aquí más tiempo que en ningún lado, así que ahora soy utlerano. Mi mujer es cordobesa, así que... Hostia, anda, cordobesa. Cordobesa de Córdoba. Cordobesa de Córdoba, ¿no? Porque si fuera cordobesa de Huelva, no... El padre es cordobés de Pozo Blanco. Pues el dicho dice que cordobés y hombres de bien no puede ser. Correcto. Y eso no es negativo. Esa expresión no es negativa. Lo que pasa es que explicarla, que investigue. Quien quiera saber el significado del dicho ya antiguo cordobés y hombres de bien no puede ser. Que lo busquen en su buscador de preferencia. No voy a hacer Google porque la gente... Que lo busquen en su buscador de preferencia. Y ya está. Bueno, tú que vives en Sevilla, te voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto que Sevilla tiene un... La calor. No, no. ¿Es cierto que Sevilla tiene un color especial? Yo es que lo que te he comentado. Yo Sevilla... Mi relación con Sevilla es de lejanía. Es profesión. Pero Utrera tiene un color especial. Utrera es muy bonito. Utrera. ¿Cómo se llaman los nacidos en Utrera? ¿Utreranos? Sí. Sin premio, sí. Utreranos. Utrera. Se le dice mostachones también porque... Mostachones. Mostachones. El típico dulce de aquí. Dulce, sí, sí. Es que si tú hubieras tenido esa chispa, esa gracia que yo tengo... ¿Cómo se llaman los nacidos en Utrera? ¿Tú hubieras dicho todo? Yo conozco cinco, ¿sabes? Yo no llego a tanto. Ahora mismo me impiden. No, hombre. Aquí estamos en familia. En familia linuxera. Ya me has dicho que usas Debian y que usas Plasma. Yo voy y yo voy y yo voy a... Yo voy poquito a poquito voy. Yo llevo muchísimos años usando Plasma de manera discontinua. Y me manejo con todos los escritorios, pero poco a poco voy. Ayer, por ejemplo, en el vídeo que hice ayer sobre el tema de la hardware de Yamaha, ya dejé caer que posiblemente me mude a... Posiblemente me mude a Manjar o Plasma como distro principal en detrimento de Fedora Genome. Que también tengo Fedora Plasma, pero bueno, hay una serie de ventajas para mí. Para mi uso personal. Porque tú sabes que cada distro, la forma de trabajar de cada persona es diferente en cada distro. Inclusive en la misma distro tú puedes tener en tu Debian Plasma una forma de trabajar. Yo puedo tener en mi Debian Plasma otra forma de trabajar distinto. Totalmente, de acuerdo. Y es lo bueno que tiene el tener la posibilidad de elegir y de hacerlo a tu manera. Incluso siendo lo mismo. Exactamente. Ya hemos dicho que te llamas Javier. Javier o Javi, ¿cómo te llamo? Como quieras. Tiene libertad. Javi es más cómodo. Javi. Pues yo como cantaba el doctor Aero Muerto, yo no me llamo Javier. La he cantado de una vez. De hecho, las referencias que tenemos son bastante similares. Ah, sí, sí, sí. Será por el tema de la edad o por el tema de... Uy, espérate, yo tengo ya 50 años. Fíjate tú. Estoy ya viejo. No me llevan mucha ventaja. Yo soy joven. Todavía no sé lo que quiero ser de mayor, así que... Yo lo que pasa es que estoy bastante bien conservado. Soy guapo lo que es y todas estas cosas. Pero bueno. No, la verdad es que no tener melena con suerte. No, bueno, ya hoy salgo con gorra porque es mi costumbre, es mi firma, pero ya la gente sabe que estoy como tú o más que tú. Bueno, decía... Porque ahí está mi vídeo. Tengo vídeo sin gorra también. Así que el que quiera buscarlo, que busque en las charlas. Que cuando traje al amigo Jasper, no sé si lo conoces, Jasper Luz Severino, este muchacho de 18 años, que es un abrigo y un cerro. Tío, una melena por aquí, ¿eh? Por aquí. Por aquí de... De vista, no. Seguramente lo haya escuchado en... Bueno, yo te escucho habitualmente, así que sí lo he escuchado. Bueno, en Javi, Javi Fernández, pero te conocemos en las redes sociales como Café1... En Twitter, sí. En Twitter. Café1, 0. Café1, 0. Y 0, el 0 es el dígito, el número. ¿Por qué viene eso de Café1, 0? No es de un partido de 1, 0, 1, 1, 1, 2, ¿no? ¿De qué viene Café1, 0? Todo el que sepa algo de informática ya no se hará ni idea. 1 y 0, ¿no? Ahí va. 1 y 0, 1 detrás de otro. Y luego la verdad es que intenta uno buscarse un nombre, primero que no esté pillado, que también tenga algo de referencia a lo que le gusta. Podría haberme puesto Cerveza, 0, 1. Cerveza, 0, 1. Pero al final... O Cerveza, 0, 0. O Cerveza, 0, 0, que ya es sin alcohol. Pues también. Y además hubiera hecho un doble juego. Un doble juego. Un doble juego. Y luego, simplemente eso, últimamente estoy más en Twitter. Antes he pasado más tiempo en Facebook. Y bueno, con el tema de las redes sociales sí que es verdad. No, no, sí. Además lo entiendo perfectamente, pero los que estamos medio metidos en el tema de la informática nos creemos que todo el mundo controla la informática. Y el nivel general que hay es, no sé qué palabra utilizar, pero bajo, bajo, bajo. Básico, básico. Básico es mucho para lo que yo creo. No, mira, el nivel de informática de la gente normal que no quiere, ni tiene por qué saber, ni le interesa, es nivel comprarse un móvil por el WhatsApp. Y ya está. Ese es nivel. El tema es que yo creo que sí deberían tener más conocimiento. Ya en el mundo en el que estamos, la informática es prácticamente como la lectura y la escritura hace un montón de años. Sin informática, ¿tú qué haces? Que puedes vivir, por supuesto. Yo en mi tiempo, yo ya tengo una edad en mi tiempo, no se daba informática. En mi tiempo había otra cosa. Pero ya yo sí he visto de mis sobrinos y eso. Cuando daban informática en la escuela... Ay, cómo estoy, perdón. Cuando daban informática en la escuela, no daban informática. Daban Word. Claro. Cómo abrir un documento de Word, cómo abrir una carpeta, cómo crear una carpeta. Era lo que había en ese momento. Y esas informáticas, cómo crear... Lo que daban era Microsoft. No daban informática, daban Microsoft. Daban Windows. Bueno, sí, pero bueno, ya sabían manejar un procesador de texto, ya sabían... Cuando estás hablando con alguien y te dice... Le dices, abre el navegador. Y me dice, ¿qué, abro Google? Te quedas un poquito con... Así. Le preguntás que si tengo un problema con mi ordenador que va muy lento. ¿Qué sistema operativo tiene? Y se queda en blanco porque no sabe lo que le estás diciendo. Ese tipo de conocimiento... Yo no digo que sean... Que se ponen... Que abran una terminal y empiecen a comunicarse por SSH con otro ordenador, pero... Un mínimo hay que tener. SSH se lo va a pedir. No, pero sí es cierto que gente... Por ejemplo, yo en el... Donde me muevo, donde la gente que conozco. Y gente que tiene más estudios que yo. Se supone que más cultura. Y mucho más dinero que yo. Pero luego le dice... Bueno, mándame el enlace. Y se queda en el acceso que es. Porque a mí esto no me funciona. Esto no sé qué. O te llama... Oye, yo he mandado un correo. Pero tú no sabes mandar un correo. Entonces... Y bueno, al hilo de lo que estás comentando de gente con más estudios. Lo primero, darte las gracias por todo lo que haces con respecto al software libre. No, en serio. Que es una cosa que quería decirte porque incluso yo que tengo un título y tú no lo tienes. Me das a mí 2.000 millones de vueltas con seguridad. No, no, lo digo en serio. Cuando tú empiezas a hablar de interfaces de audio que conectas aquí. Tú has participado en distribución. Te vas, te vas, te vas. No te he escuchado porque ha habido unos segundos y te vas. Repite, repite. Yo no te he escuchado a la gente tampoco porque como estoy grabando yo. Claro. El tema que te estaba... Aparte de darte las gracias. Decía que tus conocimientos son superiores a los míos con seguridad. Porque has participado en distribuciones. Te manejas con interfaces de audio. Así que en ese sentido, el tema de... Yo participé en Pisi Linux en el grupo de desarrollo. Me metieron en el team, en el dev team. Yo empaquetaba.pisi, que es una distro turca en su origen. Es muy bonita porque el logo es un gatito. Pisi es un gato o gatito, gatito o gato pequeño en turco. Ahora Turquía está muy de moda aquí en España por las novelas. Tú vas a entrar a las cuatro de la tarde y hay un chorro entre las novelas turcas. Pisi, dici. Eran dos ratones. Sí, pero ese es Pisi. Pero era Pisi, punto Pisi. Ah, vale. Pues a mí me metieron en el grupo de desarrollo. Yo aprendí a crear, a empaquetar, a hacer paquetes de Pisi. Era muy rocambulesco porque ellos eran turcos, yo andaluz. Y nos entendíamos en inglés. En inglés, claro, está bien. En las veces de traductores. Y cuando yo traducía algo de turco en inglés, luego pasaba de español, no sé, le daban unos tangáis. Pero bueno, pues... Y luego también en Kaos, en Kaos, también colaboré para el equivalente al repositorio comunitario de ARS, el AUR. En Kaos era KCP. Yo participé ahí también creando mis paquetes de forma básica. Y en Manjaro, en Manjaro también ayudé sus comienzos a las traducciones. Cuando nació Manjaro hace ya, yo qué sé. Yo creo que en las traducciones del menú de instalación primero acá, que era tipo texto, tipo AR, no como que ahora cada mar. Pues coméntale todo eso que estás tú comentando a una persona que te dice que no sabe qué sistema operativo tiene en su ordenado. Y en ese sentido yo creo que deberíamos... Bueno, la gente debería tener un poquito de interés. Y nosotros también participar, a ver si me decido y lanzo también... Bueno, yo creo que se debería dar un tema al menos básico desde sus inicios, desde los niños pequeñitos, subiendo para arriba. Por ejemplo, pues mira, estos sistemas operativos hay más, no es todo Windows, ¿no? Y que se tenga una formación. Porque hoy en día la informática, esto, esto, el smartphone en general, no me refiero a la manzana. Sí, sí, sí. Pues aquí ya tenemos todo, tenemos el DNI dentro con la aplicación oficial, el carnet de conducir, seguridad social, aplicaciones de banco. Esto ya es una cosa que llevamos media vida aquí, que antes era todo papal y ahora digital todo aquí. Entonces, qué mínimo que tengamos unos conocimientos para saber manejar todo esto, ¿no? Es decir, para movernos a la hora de hacer una gestión por aquí, a la hora de hacer una gestión financiera, una gestión con la seguridad social, con el gobierno, con Hacienda, con... Que no es todo WhatsApp, WhatsApp y enviar tata y culos por WhatsApp. Al hilo de esto, el tema de las redes sociales, la gente que no tiene ni idea sí entra en redes sociales. Y entonces, en ese sentido, yo entiendo que nos provocan a los que más o menos tenemos algún tipo de conocimiento, nos provoca rechazo, pero yo creo que hay que estar. Hay que estar si tú quieres llegar a... Ya, pero tú mírale el móvil a alguien que no entiende que, como lo tiene en el tema de privacidad, no tiene hecho nada. Viene tal y como viene de fábrica, que eso es una bomba relojería. O mírale el WhatsApp y a ver si lo ha configurado mínimamente. O cualquier otra aplicación. O Facebook, o eso... Pues a eso me refiero. Si tú no estás donde están ellos, ellos siguen en su mundo. Que no te estoy diciendo que tú te abras una cuenta de Facebook. Estoy diciendo que en ese sentido... Yo tuve dos. No veo tan malo el estar, siempre y cuando, claro, se utilice... Vivimos momentos complicados, desde luego, y todo es mucho más complejo de lo que luego queremos hacer. La vida es muy complicada y queremos simplificarlo todo hasta un nivel que yo creo que a veces nos equivocamos. Pues yo tuve dos cuentas Facebook con nombres falsos. Evidentemente, lo único que era original y que era cierto era el correo electrónico. Y no recuerdo el primer nombre. El segundo nombre era Choripán con Choripapa. No, no. Choripán con Choripapa. Me salió por un argentino. Choripán, que era chorizo con pan, y choripapa. Y chorizo con patata. Nombre chorizo. Y la gente no me quería agregar. Decía yo, voy a agregar esos choripapas. Choripapa, digo, bueno. Incumpliendo la norma de uso de Facebook, que dice que tiene que ser un nombre de una persona real. Eso, eso, eso. Pero sí que es verdad que ese tipo de empresas son un poquito... Pero bueno, ¿qué hacemos? El primer nombre fue Yoyo Fernández. Y me la borré y cuando quise volver, con la segunda, no me dejaba Yoyo porque decía que no existía. Y de coraje me puse Choripán con Choripapa. Venga, toma por culo, cabrón. ¿Y ese sí te dejó? Bueno, claro, no estará en su base de datos de palabras, no permite. Claro, Choripán, es que yo tengo muchos contactos de latinos y hablaba mucho argentino. Y Choripán es muy típico allí, es un bocadillo chorizo con pan, Choripán. Y Choripán, pues eso me dejó, digo, y no me deja ponerme Yoyo, me deja ponerme de nombre Choripán y apellidos con Choripapa. Bueno, pues alguien tendrá los derechos del Yoyo o a saber. Ay, a saber. Bueno, tienes mucha maquinaria. ¿Cómo empezaste tú con esa pasión por los ordenadores y todas esas cosas de pequeños? ¿A qué edades empezaste tú ya a darle a eso ya caña? Bueno, el tema de los aparatos tecnológicos siempre han estado en mi casa. Yo recuerdo tener la maquinita del PON cuando jugábamos en un televisor en blanco-negro. Esa maquinita sabe dónde estará. En nuestra primera comunión yo la hice con mi hermano. Yo esperé un año para hacerla con él y nos pedimos, con el dinero que cogimos, nos compramos entre los dos un Atari 2600 que la tengo ahí arriba. Funciona, pero el vídeo no sale muy bien. Así que está ahí la pobre. Entonces, después nos compramos un Commodore Amiga 500. Prácticamente se utilizaba para jugar. Ya era el primer ordenador en su momento que tenía. Ya existían los PCs y ese ordenador ya tenía su ventanita. Tenía un sistema operativo, Warven, en un disque creo que se llamaba. Y ya posteriormente, mis verdaderos inicios con la informática fue cuando yo me, ya más tarde de la cuenta, ya era yo mayorcito, decidí montarme. Espérate un momento, perdona. Antes de eso, me fui al corte inglés. Estaba entre comprarme un ordenador o comprarme la Play 2. Ah, yo creía que era un traje. No, una Play 2. Y además me fui al corte inglés. 200 euros me costó la Play 2. Lo recuerdo perfectamente. Hostia, pues sería que... No, porque ya estaba, vamos, llevaba la Play 2 yo, qué sé, cuánto tiempo. No, no, no. Yo nunca me suelo comprar nada que sea nuevo. Y después de eso, ya sí me compré, empecé a meterme en foro, empecé a investigar un poquito y me compré, sin tener mucha idea, me compré las piezas de un ordenador. Me compré la placa base, las memorias, me compré eso, todos los componentes, la fuente de alimentación y lo monté. Y en aquel momento tenía Windows XP. Y en algún momento apareció por mi casa un CD de Red Hat. Era un CD con su papelito fotocopiado que ponía Red Hat. Creo que no llegué a instalarlo, pero viéndolo, le pregunté a mi hermano, que fue el que introdujo el CD en casa. Empecé a investigar, investigar. Empecé a ver que había una cosa que se llamaban distribuciones. Vi Debian, entré y el contrato social, que es una de las cosas que viene en la página, eso fue lo que me pilló. Leí el contrato social, tenía la comunidad, tenía conocimiento, tú puedes participar, puedes... Y me llamó. Luego también los nombres de las releases, que en inglés es muy bueno, como puedes comprobar, estaban relacionados con la película de Toy Story, que también es una cosita a favor. Y a partir de ahí, pues empecé, empecé y aquí estoy. Siempre teniendo... Sí, dije. Pero empezaste, es decir, viste el CD de Red Hat, luego pasaste por alguna más o directamente a Debian? Debian. Debian y demás con KDE. El KDE de su momento. Sí, pero... Claro, pero ¿en qué Debian te recuerdas? Debian 3, porque yo empecé con 3.1. No, 3.1, con Debian Edge, ¿puede ser? Este era Debian 4, me parece que era 4. Uy, ahí va la moto, madre mía. Por los números y además puede que incluso tenga los CDs por ahí guardados. Mira, una moto ha pasado por... Sí, estoy con el dedito en el ratón para cuando hay algo muy raro, tú estás hablando, ¿no? Yo me muteo en OBS porque es que tengo la ventana abierta porque si no aquí me asfixiaría. Y si no me equivoco, Debian Edge y después salió Sarge. Sarge, 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 sí. No, no, Debian Sarge, Debian Sarge, era anterior. Hubo Debian Sarge, si no mal recuerdo, creo que hubo Debian Sarge o Sarge 3 y 3.1, puede ser. Porque yo creo que empecé. Y entonces Debian ETC era Debian 4. Debian 4. ETC era Debian 4. Y Debian Sarge era 3.1. Yo empecé con Debian Sarge. Había el periódico El Mundo, aquí muy conocido en España para la gente que no sea de aquí para referencia. En su edición dominical, un año aquel, yo estoy hablando hace muchísimos años, regalaban el DVD de Debian, ¿me acuerdo? Y yo estaba en un foro de Linux, porque yo empecé en foros de Linux, y lo puse Debian, El Mundo Regala Debian, El Mundo Regala Debian. Por ahí debo tener el CD de Ubuntu cuando tú lo pedías y te lo mandaban por correo. Por ahí debo tener algo. Yo tengo un saco lleno. ¿Estás hablando de...? Un saco lleno de esas horas tengo yo. Porque yo en vez de pedir un CD, yo pedía 10. Pero luego nadie... Por si tenías que repartirlo. Claro, pero luego nadie quería. Pero bueno, yo tengo un saco lleno. Bueno, ¿y eso fue en cuántos años lleva...? Es decir, ¿después de Debian no ha habido otras distribuciones? Sí, y como te he comentado antes, he probado alguna otra. Probé Ubuntu, probé Fedora, probé... Por el sistema de paquetería más que nada, por probar otras cosas. Pero es que no puedo salir de Debian. El sistema de paquete de Debian... De hecho, yo cada vez que instalo alguna Debian, lo hago con el instalador clásico. No el instalador gráfico. Yo no necesito pantallitas ni lucecitas. Y no sé por qué, pero lo intento. Voy a probar otra cosa y al final acabo volviendo a las raíces. Totalmente. Y además creo que ya... Hombre, Debian ha salido muchas distribuciones. Ubuntu fue una de ellas. Y bueno, a raíz de ahí hay muchísimas. ¿Y usas un Flashpack? ¿El paquete de Flashpack Debian? Nada. ¿Tú punto? Repositorio. Si no está en repositorio, no existe. Bueno, no es cierto. De vez en cuando hago alguna cosilla, pero... Además, el uso que le doy es que no necesito salir de... De repositorio. Y si hay que configurar alguna cosilla, pues ya intento buscar... Que no es que esté en contra, pero soy un mayor ya para cambiar. Hombre, pero eso es decir que cada uno usa nuestra distribución, nuestro sistema a nuestra manera. Entonces ya PyWare, que yo tengo unos tutoriales para Debian PyWare, nada. Tú siempre sigues con Alza. No sé de qué me estás hablando. Con PulseAudio. Totalmente. No, el tema del sonido me llama mucho, pero... De hecho, cuando tú empiezas a hablar de ese tipo de cosas, es que no sé de qué me estás hablando. Porque yo sé que después de Alza venía PulseAudio. Ahora no sé si es que eso está... Bueno, en realidad... PulseAudio funciona sobre Alza. No, mira, en realidad están todos al mismo tiempo. Está Alza, PulseAudio, está PyWare. Lo que pasa... Bueno, en las distribuciones que no vienen con PyWare por defecto... Fedora viene por defecto. Creo que... No recuerdo si alguna más viene por defecto ahora. Pero Alza está en todas. Porque Alza está a nivel de kernel, a nivel de firmware. Es decir que sin Alza no funcionaría ni PulseAudio ni funcionaría tampoco PyWare. ¿No? Porque Alza forma parte del núcleo. Entonces va... Alza activa vía firmware el hardware de audio, el hardware de sonido, tu tarjeta de sonido. Cuando enchufamos una tarjeta de USB, etc. Alza sigue siendo imprescindible. Porque ningún otro server de audio está a nivel de firmware para que hacer andar... Todo lo que venga detrás. Todo el hardware de sonido. Lo mismo que ciertos blogs en el kernel, que no son libres. Pero sí requieren para que se reconozca, se eche a andar una tarjeta de Wi-Fi, etc. Luego PulseAudio ya sea a nivel, digamos, del entorno, para el sistema, para las aplicaciones, etc. Y ahora sí, el que viene a reemplazar a PulseAudio es PyWare. Pero PyWare no sustituye a Alza. PyWare necesita Alza. Y de hecho convive con PulseAudio. Lo único que hace que PyWare, que digamos que emula, no es la palabra correcta, pero no me sale ahora mismo. Pero bueno, que toma de PulseAudio. Yo ando por ti, no soy PulseAudio. Y luego está a nivel profesional, que yo también tengo muchos tutoriales y la gente que entiende. Es Jack, es un subsistema de Jack, es todo poderoso. Te he escuchado, lo que pasa es que mi relación con el sonido es prácticamente inexistente. Hay gente que le gusta el Jack Daniels, a mí me gusta más el Jack. El Jack de sonido. De hecho, la tarjeta de sonido que estoy utilizando ahora mismo, después si quieres te la enseño. Bueno. La tarjeta, la tarjeta. Sí, la tarjeta USB. Ah, vale. A la verdad que la cosa. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Has trabajado a los arbañiles? No, pero también el mundo de la agricultura tiene... Sí, yo también me junto con un grupito que hay que tener cuidadito. Y yo tengo un defecto virtud, más bien defecto, que caigo en todas. De hecho, tú me... Y pasan cinco minutos, me la vuelvo a repetir y vuelvo a caer. En ese sentido, soy un poquito... No diré inocentado, pero caigo, caigo. ¿Y qué hardware, qué equipo tienes? ¿Cuántos equipos tienen ahora mismo? Estoy viendo ahí una torre blanquita, otra azul o negra. No sé si es un NAS o una torre. La negra que se ve ahí es la que utiliza habitualmente mi mujer. Simplemente para tarea navegar, oficina y poco más. O sea, es un AMD antiguo, ese ordenado tiene ya mucho tiempo. Lo compré en el MediaMarkt porque tenía 8 GB de RAM en su momento. Y era una oferta muy buena por Internet. Luego allí en la tienda la oferta no existía. Nos querían cobrar 200 euros más. Y la verdad es que por el 200 euros más el precio... Al final respetaron el precio de la oferta de Internet y ahí sigue. Sigue funcionando. No es gran cosa, pero para el uso que se le da, suficiente. Yo creía que ibas a decir, lo compré en MediaMarkt porque yo no sé, soy tonto. Oportunidad perdida. No tengo... Voy a tener que... Vas a tener que darme clases. El blanquito se lo compramos al peque en teoría para que le ayudara en sus estudios. Que sí que es verdad que en el colegio ya se utiliza mucho tema multimedia y demás y le viene bien. Así que ese es el mejor ordenador. Es un Ryzen 3 que tampoco es gran cosa. Bueno, gran cosa. Para lo que hay por ahí funciona perfectamente. De hecho, él juega también al Fortnite o Fortnite o como se diga. Y de forma razonable. Evidentemente no se va a dedicar profesionalmente a ello. Y yo estoy con un Limbo. Hostia, un Limbo. Un Limbo. Sí. Y además un Limbo cero de los primeros i3. Porque yo en su momento lo encargué con el procesador Celeron, creo que era el que tenía. Y me mandaron un correo diciendo que era... Que si esperaba un poquito me mandaría un i3. Esperé una semana. Y para lo que yo lo uso, la verdad es que va muy bien. No sé cómo se estará viendo esto aquí. El que no tiene ventilador, que tiene esto de aluminio. Sí, correcto. Sí, sí. Además, a mí el modelo este me encanta. Y el hecho de que es totalmente silencioso, la potencia es la que es, pero más que suficiente. Y luego tengo aquí al lado que no se ven. Uno que no cuenta, que lo tengo desde... Con Debian, pero ese es súper antiguo. Es un Pentium 4. Y un X4, un AMD Phenom. Que ahora mismo no sé ni en qué estado estará. Lo tengo que probar a ver qué rendimiento tiene por el tema del audio. Pues tiene más máquina que yo. Entonces tú tienes 4 o 5 cosas. En número. Bueno, luego también tengo aquí el... Mira lo que tengo aquí, por eso me está agachando. Aquí el Limbo, el One con Intel, el último con Intel. Antes que saliera el audio. Maravilla. Y casi que no tiene ni cablecito ni nada. Pero ese no lo estás utilizando. Ahora mismo... Después hablamos. Ahora mismo... No, no. Este tiene Fedora. Fedora Plasma. No es problema. Ahora no. Ahora con el que estoy grabando. Esto con el otro Limbo, con el AMD Ryzen. Me compré una Slimbook AMD Ryzen. El último, el anterior. Hay dos, el Limbo AMD Ryzen. El Ryzen 7 4800H. Y el Ryzen... No es. Puede ser... 7 y 4900. Bueno, en la página limbo.e barra on. Ahí están los modelos. Con el que estoy hablando ahora mismo. Con el que estoy grabando. Es el Limbo Ryzen 7 4800H. Que tiene Fedora Genome. Este tiene Fedora Plasma. No, no lo vendo. Ya te lo digo. Porque es donde de esto. Pero... Y aparte tengo también... ¿Qué más cosas? Ah, tengo la capturadora de vídeo HDMI. Es Limbo. Eso sí tenía yo curiosidad por ella. Si quieres jugar o si quieres capturar tu pantalla. Y no quieres depender del sistema de ventanas X11. O del sistema Wylan. La capturadora lo hace por ti. ¿Y qué más cosas tengo del Limbo? Pues ya tengo dos Ryzen. Dos, perdón. Dos One. El último con Intel. Que es este. El V3. El último que ya hicieron con Intel. Y tengo también el Honor Ryzen. Y tengo el Slimbo. La capturadora de vídeo. La capturadora de vídeo. ¿Y los Mac? ¿Algún Mac tienes por ahí? ¿Mac? Algo hay, algo hay. Ahí hay un iMac. El finito. El 2021, sí. ¿De los nueve? ¿De los de colorines? Sí, sí. Ese es el. Ese es, perdón. Ese es el iMac, el M1. Cuando ya se lanzaron al Apple Silicon M1. Es el delgadito. No lo agordo en la antigua. No hay Intel delgadito. El colorines. Ese es el color azul. Tengo ese iMac. Y luego tengo también. Aquí lo tengo por ahí por abajo. Que lo tenía ahí puesto. Ahora no me encuentro. Aquí está. Que este sí, además, lo enseñé ya en mi vídeo de plasma. Bueno, lo enseñé. Y tengo este antiguo, este de 2012. Ojo. Ah, pues eso. Este es el iMac. El iMac 2012. Finales de 2012. El que se puede abrir y cambiar la memoria. Y trastear. Que ya es algo. Dos discos duros. Que admite a dos. Todo esto. Desmontarlo completo para tú cambiarle las pastas. Lo que quieras. El último que se permitía, 2012. Estamos hablando de 2012. Estamos en 2022. Nada bien. Pues tiene, este tiene, manjaro, plasma. Y a este manjaro le sienta. Porque aquí tiene Debian o Ubuntu, Linux Mint. Pero la .dev como que se calienta. Empieza el ventilador. Pero manjaro le viene como un guante. Al Mac Mini 2012 como un guante. Un ordenador que no podrías utilizar si el señor Apple. No, no, no. Es decir, es como hay Sintel. Hay no que hacer nada. Simplemente tú te grabas tu pendrive. Este para iniciar. Para iniciar de pendrive. En un teclado Windows. Tienes que presionar la tecla Alt. En el teclado. Y ya te sale la opción de boteo. Como eso. Y lo instalas con Wi-Fi. Yo ya todos, todos y los del inbox, todos están en Wi-Fi. Ay, qué maravilla ese. Cuántas pegatinas de cosas bonitas. El MacBook Alu del 2009. Me lo compré en su momento. Porque era el sistema operativo que no conocía. Y me lo compré para poder hablar con propiedad de... Andar. Positiva o negativamente. Claro. Y la verdad es que negativamente lo que se le puede decir a Apple. Es que es un ecosistema excesivamente cerrado. Sí, pero... Pero luego por lo demás... El hardware... El hardware... Es calidad. Dime tú a mí, mira. 2012 con un Intel i7 de 2012. En la memoria 2012. Wi-Fi 2012. ¿Qué hardware de 2012 de PC aguanta? Y está a modo de rendimiento. Está como primer día. Como este Mac Mini 2012. Hay que tener en cuenta también que Apple no tiene gama media. Es todo gama alta. Si tú en su momento te hubieras comprado un equipo de gama alta con las mismas características de otra marca, seguramente estaría al mismo nivel. El tema es que Apple es eso. Apple no tiene gama media. Ya. Es todo gama alta. Yo regalé un Lenovo, una mini torre. La compré en el Carrefour. Venía con... Bueno, todo estaba en mi viejo blog. Eso yo lo conté ya. Cada distro que le metía. Bueno. Y se le notaban los años, ¿eh? Y era una Intel i5, gama media, media. Luego, ahora que dijiste antes lo de MediaMarkt, también me compré en el Carrefour la marca que llevan a ellos. Básica, que no sé si la siguen llevando. Se llamaban e-machines. E, y luego machines. Pero eso es... Pues mira, nos compremos... No lo vayas a comparar con... No. Una carcasa de plástico regular. No, no. Eran máquinas sencillas que ya venían... Y venían con Linux. Ojo. Venía con... Bueno, yo la compré. La compré en el hermano mío. Y venía con Ubuntu 804. Estoy hablando de los tiempos de Ubuntu 804. Y era una AMD, un solo núcleo, un mononúcleo. No dos núcleos, ni tres, ni cuatro. Y eso andaría... Y la tarjeta Nvidia está integrada en la placa base del chip. Integrada en la placa base. Que no es de la que se pinchan por un PC. Y aquello... Primero arranqué, comprado de nuevo. Empezaba... Hacía mucho ruido. Y no llegaba a arrancar Ubuntu. Nunca. Y tuve yo que formatear y meter yo Ubuntu. Porque el Ubuntu que traía es que ni arrancaba siquiera. Claro, tú te compras un... Tú te compras un equipo este. Y dices... ¿Y este qué sistema operativo es que lo compran de nuevo? Que no funciona. Entonces, claro, la gente que no conoce el mundillo se lleva la impresión hasta el Lino. Vaya porquería de Lino de Ubuntu. De hecho, al hilo de lo que estás contando, uno de los problemas también que hay mucho es que se utiliza Linux para resucitar ordenadores antiguos que ya no funcionan con Windows. Ese ordenador no va a ir bien. Va a funcionar, pero no va a ir bien. Entonces, cualquiera que lo utilice va a decir... Pues vaya si sea operativo. Hay que estelarlo en la máquina que el otro para comparar. Y de ahí yo creo que también viene mucho... Y la envidia que traía era muy puñetera. Yo le quité un todo ese y le metí el Lino de la época y también se arrastraba. Y aquello no fue... Aquello al final... Tema drive de gráfica es complicadillo. Al final creo que lo de Guacé y usé las piezas que me pidieron para no sé qué, para aquello era imposible. El machine ese era una porquería. Una amiga mía se compró en su momento cuando Windows Vista... Pues se compró un ordenador que no era capaz tampoco de arrancar. O sea, si lo arrancaba, pero el Windows Vista funcionaba lentísimo. Se lo formateé, le instalé un XP y va medio decente, pero que también se hacen barbaridades por el otro lado, pero el otro lado parece como que... Que es lo que hay y es lo que... Y otra cosa que recuerdo, a un compañero de trabajo, en el momento también Windows Vista fue un buen sistema operativo. No había problema ninguno. Vendían en el Carrefour una oferta que se compró, ordenador más impresora y ahora la impresora no tenía driver para Windows Vista. No hubo manera de hacer arrancar la impresora con ese ordenador. Al final no sé ni... Creo que lo devolvió, sí, devolvió todo el conjunto y ya... Yo tuve una época... A mí me estaría en Windows Vista también. Yo tuve una época de que, bueno... Pringados autos. Pringados, lo que entendamos. Y yo en la puerta de mi casa tenía cola, la gente, digo. Y yo no cobraba nada y yo lo hacía por ayudar. Y tuve que cortar por los aros. Claro. Tuve que cortar por los aros. Sí, es que son clásicos atemporales. Además, había una chica muy apañada. Hay que decirlo, era muy apañada, la muchacha. Simpática. Muy simpática y muy... Sí, muy... Agradable. Agrable, muy bien despachada. Hay que decirlo. Y vino otra vez a hacer ordenador y como no quiso salir conmigo, digo, ya no lo vengas más. Por el interés te quiero, Andrés. Es broma, broma. No, era... Venía con su chico. Pero que no, que no. Yo me quité, que yo me quité. Y digo, esto es un sin viví. Tú sabes, y ordenadores que tú encendías con Windows Vita, encendía y te duchaba, te asía el café. Y eso es inicial. Seguía andando. Hoy en día, mira, esto es un mini PC. Evidentemente es un mini PC. Está todo comprimido. Es un Intel i7 y 32 GB. Lo compré con 16. Y luego en Amazon le compré otro módulo de 16 de la misma velocidad, evidentemente, del que trae. Y esto es fuego puro. Esto vuela. Lo que pasa es que, claro, es un procesador. Eso anda. Es un procesador como el tuyo, que es de portátiles. No es un procesador de equipo de escritorio. La placa base, tú estás aquí más comprimido. Evidentemente ahora, en estas temperaturas de Utrera o de aquí, de donde yo vivo, Vaya semanita no hable de temperaturas. Menos más que hoy no está dando un respiro. Hoy está dando un respiro. Yo tengo el ventilador puesto que luego, antes de subirlo, le quitaré con el editor. Yo tengo uno de techo. No, pero no se nota. El mío sí. Me dice nota porque lo tengo ahí al lado y estoy emocionado. Tranquilo, que yo, antes de subir el vídeo a YouTube, le paso, extraigo el... Lo filtro y me vas a poner pelo y... Te voy a sacar a como Rosalía en una canción. ¿Has visto mi versión de Rosalía? La de Rosalía no la he escuchado. He escuchado alguna anteriores y la verdad es que yo... ¿Has visto mi versión? Veo recorrido ahí, ¿eh? No, no he llegado a escucharla, que veo recorrido en... Pues... Estarás mirando ya casas en Andorra. No, no, en serio. He llamado a Ibai a ver cómo está la cosa por Barcelona. He dicho, Ibai, aquí está la cosa carilla. Vete para Andorra y me ha dado un número de Rubius y de Lolito Fernández, que también otro yo he conocido. Lolito Fernández. Nada. Ah, bueno, sí. Cuando terminemos, cuando terminemos, entras a amorejoys.com y ves mi cover Lead Lucero de Rosalía, que está ahora en la canción del verano. Lo está petando. Lo está petando. Digo, pues yo le hago una versión y ya está. Además con Autotune, que es la primera vez que uso Autotune en mi... Pero ¿y eso con tema software o...? Software, software. Maravilla. Quizás, quizás explique en un vídeo cómo he hecho el Autotune, la canción, que me ha salido bien sin entender, prácticamente. Quizás lo explique. No voy a desvelar aquí el secreto. Lo sé, hombre, tampoco, que si no, cualquiera va a triunfar en la música, ¿vale? Bueno, entonces, ¿tú para qué usas mayormente Debian? ¿Para qué tú trabajas con Debian o tú trabajas... Es decir, que tu trabajo... Pues mira, no, mi trabajo no tiene nada que ver con la informática. Ah, ok. Soy... Trabajo en una lavandería industrial y no... Allí no tengo contacto. Bueno, sí, los sistemas informáticos ya están en todos lados, pero vamos a nivel usuario. Y yo aquí en mi casa, básicamente, con el tema de... Simplemente con el tema de la comunicación con la administración y con los bancos y demás, ya sí necesita... Es que se necesita... Bueno, no se necesita. Tú puedes ir a una oficina, pero actualmente eso es un atraso muy grande. Y en temas un poquito más... Configuro algún servidor, he intentado montarme mi nube, la he montado, la he vuelto a desmontar. Estoy haciendo experimentos. Hago temas de redes, tengo aquí un repetido... A un nivel usuario. Usuario un poquito avanzado, pero al final usuario. Y nada, básicamente eso. Y luego el tema que más me llama es lo que te he comentado antes, el tema de... Y lo estoy pensando a ver si me decido el dar un poquito de información a las personas que no saben nada. Pero nada, nada, nada. Y no sé hasta qué punto me decidiré o me bajaré al vato a tomar cerveza. Ya lo digo, Jesucristo, hay que enseñar que no sabe. No, yo con la camiseta esa digo, ser administrador de sistemas, trabaja con debias de tu casa, tal y cual. Bueno, con papeles tengo de administrador de sistemas. Otra cosa es que no hayas... Es decir, también tengo el carnet de moto que me lo saqué hace siglos. Hostia. Y la única moto que he llevado ha sido la Vespa con la que me saqué el carnet de momento. Así que... Bueno... Un acumulador de papeles. Te voy a hacer una pregunta un tanto complicada. No hay problema. ¿Por qué plasma y no fenome? ¿Por qué plasma y no fenome? Son el tipo de cosas que no tienen explicación. En su momento, en aquella época, veías tú que tenías posibilidad de instalar, instalas KDE, porque era KDE en ese momento. No era plasma. Instalas KDE. No recuerdo qué versión era. Y me gustó. Luego estuve un montón de tiempo con fenome. Genome. Y, vamos, yo no tengo problema, pero a mí siempre me ha tirado... No tiene explicación lógica, no la tiene. Simplemente que... Supongo que somos animales de costumbre. Y sí que es verdad que el escritorio actual de plasma, sí me... Aparte de la estética, me he acostumbrado a utilizar las aplicaciones, consoles, Dolphin, sobre todo Dolphin. Y al final, yo creo que son eso, costumbres. Te acostumbras a trabajar de una manera y aunque de la otra manera sea prácticamente similar, tiendes a volver a donde estás cómodo. Y en ese sentido, plasma me proporciona... Bueno, KDE Connect es una aplicación que también sincronizar el móvil con el PC, poder enviarse las notificaciones, incluso controlar el... No sé. Es básicamente eso. Pero yo creo que al final son costumbres y lo que te... Cuestión de gusto. Lo que te guste, pues eso es lo que te utilizas. Y en el tema de software libre, yo supongo que tú apuestas por el software libre, evidentemente. Total. Lo haces para... Todo, todo, todo con software libre. No, de hecho no. Porque aunque esté totalmente de acuerdo con lo que dice Richard Stallman, es verdad que Richard Stallman está unos 50 años por delante nuestra. Porque no olvidemos que Richard Stallman no es un hippie con la melena. Richard Stallman es un programador brutal. GCC la programó él y Max lo programó él con ayuda o no. En un momento de su vida decidió que tenía que dedicarse a... a dar... a conocer lo que es el software libre. pero que sigue siendo un... una máquina brutal en temas informáticos. Así que es verdad que tiene una imagen que a lo mejor no llama tanto con un traje y chaqueta. Y luego el tema de la informática no puede estar... Como dice Richard Stallman, nosotros tenemos que tener derechos sobre lo que... lo que usamos. Evidentemente... Richard Stallman sale en mi versión de canción de Rosalía. Así que... Bueno... No, no hay problema. Yo... Yo entiendo perfectamente que no todo el mundo tiene que pensar igual y las cosas van evolucionando poquito a poco. Yo recuerdo hace no mucho si te comprabas un coche tú no podías llevarlo a cualquier taller a hacerle el cambio de aceite. Perdías la garantía y eso se veía lógico y normal. Ahora eso parece ser que no. Las cláusulas suelo de las hipotecas eso en su momento era una cosa que era así porque tenía que ser así. Ahora una cláusula suelo es... es que es ilegal y con el tema de software pues algo parecido. Estamos acostumbrados a que siempre se ha hecho así pero nosotros deberíamos tener más derechos de los que tenemos sobre lo que utilizamos. ¿Que llegará? Llegará. ¿Que no llegará? Pues no lo sé pero es mi forma de pensar. Yo siempre lo he dicho Richard Stallman se merece muchísimo. Que siga el hombre batallando porque hoy en día lo que tú dices la tecnología ya a la gente no le interesa qué usa le interesa que encienda su terminal su portátil el brillo y brillo de las aplicaciones de TikTok de Facebook todo esto que funcione y le da el botón power pero no saben lo que hay dentro ni sabemos qué hace cada botón porque a lo mejor un botón que te dice no enviar datos te lo ponen como placebo para decir no, no estamos enviando y luego la gente que no entiende claro porque todo el mundo va a decir bueno es que el software libre está abierto tú veas el código y puedes saber sí, claro pero tú la mayoría de la gente no sabe claro no saben abren eso y ven millones de líneas de código pero alguien normal alguien normal como los dueños de los perros no saben que no sabe ni yo mismo yo sé llevar un trastop pero eso no pero que Richard Stallman siga ahí a pesar de todo lo que ha tenido los ataques que ha tenido por un lado o por otro para quitarlo para no sé qué pero eso bueno y sigue ahí luchando claro y sigue y sigue yo para mí Richard Stallman que es el padre de GNU todo el mundo lo sabemos y no, todo el mundo no bueno es que ahí es donde está es que todo el mundo damos por hecho cosas porque Linux que sí y yo entiendo que decir GNU Linux es muy pesado y que pero Linux no es un sistema operativo eso lo sabes tú y no lo sabe tampoco mucha más gente de los que nos están viendo seguramente casi todos bueno, sí pero hace mucho frío ahí fuera no es nuestro caso no es nuestro caso bueno yo digo yo esto es algo que he dicho y gente del mundillo que lo decimos Linux por comodidad pero cuando decimos Linux se supone que queremos decir GNU pero claro esos GNU suenan un poco más larguitos tampoco no suenan tan tan rítmico uno de los fallos de Richard Stallman ha sido poner como mascota y como nombre en un bicho tan feo como el GNU el GNU es feísimo yo creo que se hubiera puesto un muñequito de hentai de acto que se llama ahora un conejito con carita simpática y luego es verdad que es tontería pero no te creas es cierto no, no, no no es tontería mira el pingüino el Tux la mascota de lino del kernel perdona no te corto mira la pegatina de no se va a ver ahora se ve no, cuánta lo hay aquí ¿no? sí, de la FSF de GPL sí y del bicho no, pero es que está aquí el GNU sí, sí se ve con los cuernos un paquito hay mucho bueno la pegatina es horrorosa de fea bueno pero el pingüino tú buscas logo Tux en internet iconos que se hicieron mucho el Tux guitarra el Tux bailarín hay miles y miles y miles de montajes hechos con el pingüino de diferentes colores postura el Tux maquinista el Tux tractorista pero claro del GNU ese es muy serio es muy feo como tú dices en cuanto Richard Stallman elija a tu bicho seguro que esto va para arriba y bueno y menos más que y menos más que que a Linus a Linus porque no, que era Linus o Tux no recuerdo que querían cuando cuando lo lanzó Torvalds querían ponerle otro otro nombre a Linus Linus porque se llama Linus con S Linus con S que es su nombre y no y le querían poner otro nombre al sistema en donde no porle quítale la S se le pone la X que sea lino porque si no va a buscar aquí una ruina con ese nombre y luego Tux Tux es un Tux Tuxedo es un smoking en inglés Tuxedo y del pingüino como va a decir como eres un smoking supongo yo que abreviaron y dijeron que me suena a mí que no sea un pingüino que sea un pájaro bobo puede ser es un pingüino pero bueno que son detalles que tampoco vienen al caso pero que sabemos que la confluencia Genio Linus el Linus el kernel el núcleo y las herramientas que luego al final también es verdad claro que por sí solo no a no ser Richard Starrman no podemos usar y luego GNU que es todo el exterior herramientas software entornos entonces una cosa sin la otra evidentemente no sirve tiene que ser GNU Linus que sí que lo sabemos lo respetamos que la gente lo que pasa es que por comodidad por acortar la palabra y más si somos andaluces que nos decimos oiga usted y buenas tardes decimos y yo entonces nosotros nosotros acortamos pero que sí que cuando nos escucháis a los veteranos decir Linux sepáis que nos referimos a GNU Linus como tampoco decimos Microsoft Windows decimos Windows claro pero desaparece en la parte crédito igual yo ahí con Richard Starrman bueno y en el tema de comunidades de GNU de Segur Libre porque yo estoy en miles de grupos de Telegram estuve en foros mis comienzos foros de Linux muchísimos foros de mandriba de Ubuntu de bien foros específicos generales no sé qué tú te mueves por qué sitios te mueves tú en comunidades de GNU la verdad es que no estoy en foro ni en nuevo a tu bola sí bueno estoy un poquito no diré aislado pero sí que es verdad que no no estoy no soy muy participativo en ese sentido de hecho la participación que tengo es prácticamente la de las redes sociales y sí que tengo ese esas esas ganas de hacer algo pero familia trabajo bueno de siempre al final uno no no hace todo lo que en Telegram no no te mueves en grupos que hay miles de grupos de Debian de Ubuntu de no sé qué en ese momento sí no has visto después te mando la captura 20.000 mensajes es verdad 20.000 mensajes no he leído empieza a leer pero se pierde la verdad es que mira que te voy a enseñar un truco cuando tú evidentemente esto lo voy a contar aquí pero cuando tú estés en un grupo que no no te llega la vida no te llega la vida para leer y tengas 5.000 mensajes al menos en iPhone mantienes pulsado sobre el grupo marcar todo como leído y ya está y se te va y desaparece pero de todas maneras es eso tú estás haciendo cualquier cosa de pronto llega y te encuentras con 400 mensajes eso no es es que te pierdes toda la conversación a no ser que tú estés en ese momento y abras un hilo una conversación y la sigas hasta que se termine es complicado es complicado y por ejemplo en Discord es más organizado porque es como un foro de página en Discord tienes categorías tienes todo si tú te montas una comunidad en Discord en un server Discord por ejemplo puedes hacerlo por categorías por secciones como si fuera un foro un foro de página pero en un grupo Telegram es todo ahí pudo a bulto y ya está en lo que me mandaste al principio que te pedí una pequeña información para presentarte me dijiste me comentaste el tema de podcast y vídeos podcast sobre Geniolinus sobre Libre todo esto como lo llevabas escuchas o como empezó todo esto y de escuchas y todas estas cosas pues empezó con Double Block Podcast hostia yo lo escuchaba eso fue fue además el primero que descubrí con Manzanas Traigo que tenía también su apartado de Apple Apple y siempre cuando sales andado tiene un ratito pues escucha auriculares después ellos dejaron de de grabar que se me va a montar la pierna no creo a mí me pasa mucho y descubrí Panicón en Núcleo que también está muy también esa gente eran también Panicón en Núcleo no era de Debian Hackers de la gente de Debian Hackers que yo creo que no que era un grupo de universitario me suena no lo pongo y sacaron un Villancico muy pero Debian Hackers eran de DadoBlog y había otro más otro compañero sí es que Panicón en Núcleo creo recordar estará en YouTube a lo mejor o en Evox en Evox hay que buscarlo sacaron Villancico Villancico Linux ellos serían los primeros a hacer canciones antes que yo de Linux pero era un Villancico muy gracioso de Linux del Tux de la Vir que está peinando lavando en el río cosas así un Villancico pero adaptado a adaptado a temática a temática sí sí y luego posteriormente te descubrí a ti no recuerdo pero creo que no era no era todavía no era San Morejo no sería así tuve Debian Linux que era el mundo Debian Ubuntu y todo esto no tuve muchos años no lo recuerdo también tuve yo 308.com puede que fuera ese y ya posteriormente una vez que te descubrí a ti salió el compilando podcast Paco Estrada grandísimo y recuerdo los inicios de hecho recuerdo los primeros capítulos de vaya se me va a ir ahora de podcast Linux de podcast Linux que además los primeros podcast recuerdo que me decía si nos está escuchando nos está viendo recuerdo que mi mujer decía uy que hombre más más saborío porque hablaba con un tono y después verdad que se soltó y los primeros si él se escucha bueno él lo lo sabrá tenía un tono un poquito plano y ya después ya tiene un registro tiene un registro ya yo tengo contacto yo tengo mucho contacto con él con Paco está en todo mi grupo Killer Radio que es un grupo ahí privado en Telegram y estamos mucha gente de los peces gordos están en Killer Radio los pesos pesados del podcast y él lo dice yo es serio así tal y igual pero bueno pero Juan ahora mismo Juan y Paco Estrada para mí Juan de Pascal Linux que lleva ahí pim pam pim pam una persona seria no como yo que ahora te hago una canción ahora te digo una tontería bueno todo tiene si cada uno nuestra forma de ser porque yo veo por ejemplo los vídeos de Juan Almiñana también de Vidalino veo los vídeos de Devoro tiene su estilo o de Amigos de la Imeca de Colombia o de Nico de Brasil pues cada uno pues tenemos nuestra o de Carla o de Carla Pérez que también tiene su ¿pero eso son podcast o son vídeos? son vídeos son canales son canales de Youtube de Linoseros bueno el vídeo me pilla demasiado y entonces no ves mi canal de Youtube que es el Youtube no lo escucho lo escucho es que el parar me a ver la tele la verdad es que me cuesta y el escuchar siempre encuentras un momentito al final lo del vídeo aquí de Radio Está creo que eso no y sí que es verdad que muchas veces estoy escuchando vídeos de Youtube que es una cosa no tengo el pase ese que te apaga la pantalla y está ahí el móvil gastando batería como león pero sí que es verdad que la canción esa la tienes también con baile o ¿tienes videoclip la de Rosalía o es audio solo? es audio y vídeo claro pues es audio mira me pidieron que si les podía subir a mi canal telgrán arrobasamorejogui donde el canal de difusión yo pongo todo lo de samorejogui y pongo también noticias de genbetas de sata que en general de todo el mundo de tecnología y la dejé ayer o antes de ayer el audio no me trae buena calidad me dijeron hombre ¿por qué no dejas la canción en tu canal de samorejogui? no sé si tú lo sigues en telgrán arrobasamorejogui es un canal de difusión donde yo voy soltando mi contenido lo tengo pero pues sí ahí habrá una cosa ahí queda susto ya bueno pues ahí está el mp3 por si quieres escuchar simplemente el audio ahí está en mp3 y y bueno yo te digo una cosa yo llevo muchos años creando contenido empecé en foros como usuario espaciolinos.com no sé qué no sé cuándo en muchos fui moderador fui administrador etc luego a la blog yo he tenido blog yo qué sé voy a haber tenido ocho o nueve blogs diferentes al final el tema de los blogs si yo en su momento llegué a tener un par de ellos porque escribiendo sí me defiendo un poquito más hablando la verdad es que es la primera vez que estoy teniendo este tipo de conversación y no me encuentro especialmente cómodo de hecho me pasa igual y me pasa igual hasta que ya claro supongo que la práctica es lo que hace que se pierda es la primera vez que vas a salir en podcast y en vídeo también además en vídeo sí en podcast en su momento grabé tres episodios que siguen estando por ahí colgados pero me da hasta miedo volver a escucharme así que si en algún momento me decido a hacer algo será borrar mi cuenta nueva empezaré de cero y eso quedará ahí como como algo que no debió haber existido que quede claro que yo siempre cuando vienen invitados aquí a las charlas le pregunto ese de la moto no lo voy a invitar porque no me gusta le pregunto ¿tiene web scan? ¿te importa o no? hombre la gente que ha venido son creadores de contenido que tienen ganas de YouTube porque evidentemente ya estaban antes pero los que no son de YouTube siempre el que sale con vídeos con el consentimiento en que yo no obligo a nadie si alguien quiere venir y no quiere poner web scan lo mismo además también de todas formas te agradezco esta oportunidad porque lo que tú dices ahora mismo no estoy cómodo la segunda vez ya por mi cuenta si hago algo estaré un poquito menos incómodo y al final y ya tendré que empezar a buscar también hay otra opción hay otra opción que es el que no quiera salir en vídeo grabar en audio simplemente es decir ni yo salgo en vídeo simplemente en audio como hago en mis otras podcast y también se puede usar la opción de simplemente audio ya que yo me adapto a los invitados por supuesto y bueno que te decía que hay mucha gente que se dedica que yo he estado en blog tuve muchos blog temáticos de Ubuntu de OpenSubs yo te seguía en tu blog con tus tutoriales y demás luego empecé en el mundo del audio hace muchísimos años haciendo podcast los primeros tú dices que no sé qué te da escucharte a mí me da asco escucharme que yo primero no eso me da asco y la voz que además te escucha te crees que suenas de una manera y luego tú te escuchas a nadie a nadie le gusta eso pero y entonces y yo he seguido haciendo audio 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 he tenido etapas y he tenido por ejemplo cuando grabamos la gente aquí la radio todas juntas teníamos miles 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 de escuchas pero que yo aquí lo digo sinceramente con la mano del corazón donde más feedback donde más comunicación con la audiencia he tenido no ha sido ni en foros ni en blogs ni en audio ha sido en youtube en youtube y me ha sorprendido me ha sorprendido es que el youtube tiene tú sabes por qué por la porque la forma actual de consumir contenido ha cambiado llevar el teléfono en el bolsillo ver los vídeos aquí escuchar los podcasts aquí ya no se leen artículos prácticamente es todo multimedia entonces ahora sobre todo los grandes streamers y va y a romper todo multimedia twist youtube y eso y yo en youtube en un vídeo tengo 15 16.000 visitas en un artículo escrito tengo 300 sí sí yo eso lo entiendo pero yo estoy estoy desgasado estoy mayor estoy mayor estamos mayores parece que yo me he ido gastando de hecho los videotutoriales me parecen la cosa más horrorosa del mundo bueno pero no lo digo por ti lo digo en general cuando estás buscando cuando antes tú tenías un tutorial movías con el ratón leías en diagonal o sea no leías te ibas a a lo clave pero en un vídeo te lo tienes que tragar todo o saltas o bueno no hay una opción que se puede usar en youtuber que es poner poner en cada tú en tutorial lo de vida esto esto lo otro y puedes poner una marca de tiempo y youtube y tú vas saltando y tal y cual es un poco pesado hacerlo pero bueno yo no lo hago pero se puede hacer se puede hacer pero que la que la que la forma de consumir contenido se ha ha cambiado ha evolucionado ahora es todo contenido así pa 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 todo ahora ya no ahora cuando te preguntan alguna duda de un problema de linux ya es por twitter oye esto no me funciona y que en twitter los tres minutos ese tweet ya se ha perdido los mares de eso es una cosa que no me gusta mucho de twitter pero como no lo ves en el momento y le pasa lo mismo en telegram por eso los foros los foros antiguos aquellos si eran una cosa una cosa una cosa tremenda pero bueno los tiempos cambian los tiempos cambian nos hemos adaptado yo ya me he sabido adaptar me dedico al campo a la agricultura yo lo único que he hecho agricultura tractor y cabrero pastor de cabras para gente no sepa que es un cabrero pero me he subido al tren de la multimedia lo que me quede y lo siempre he dicho lo que disfrute yo me encanta crear contenido me encanta comunicar me encanta comunicar cuando llega ya a un año que ya me vea que ya no estoy torpón porque cada día se me olvidan cosas ya no tengo esa frescura que tenía antes yo lo noto pues ya me quito y ya está punto ya no voy aquí a arrastrar armidas por culo aquí más gente que no hombre que no todavía quedan quedan décadas por delante sí pero ya viene juventud bueno como Jasper con 18 añitos que hace unos vídeos que te cagas el canal ya viene la juventud viene chuchando fuerte pues Javier coméntanos coméntanos tus sitios donde te puede encontrar la chavalería que nos está bien nos está escuchando coméntanos todos tus proyectos si quieres tus sitios donde te pueden encontrar si tienes blog si tienes tal y cual si tienes todo lo otro en fin pues básicamente ahora mismo yo creo que en twitter carroba café un numerito y poco más porque la cuenta de facebook es verdad que tengo cuenta en facebook pero lo utilizo para para subir tonterías solo escribo subo memes chistes y entretenimiento ¿y whatsapp tiene whatsapp? whatsapp sí lamentablemente whatsapp sí ay por dios y además ese lo utilizo mucho de hecho en tema laboral lamentablemente se utiliza en exceso mucho mucho y sí que es verdad que telegram lo tengo porque lo utilizaba pero la captura que te mandé antes la podía ver llevaba sin abrirlo un montón de tiempo a partir de ahora lo utilizaremos yo te digo que el whatsapp ha calado tanto que hasta para cosas oficiales un whatsapp y si le dices que no tienes te miran raro totalmente ha llegado a un punto que nada que se ha hecho ¿y por qué no usa whatsapp? ¿y por qué tiene whatsapp? pues te dice y además eso tiene que que tiene que justificarte no me sale la punta la nariz ya está ¿qué quiere que te diga? entonces café arroba café 1 con número u n no letra u n y el 0 si es el número u n y 0 y ya está no tienes más ni páginas ni canales de youtube ni podcast tengo un par de dominios pero son proyectos están ahí están ahí como secretos ¿quién sabe si a raíz de venir Samore Jogi como lo ha pasado a otra gente ahora ya te sueltas y creas tu canal y me superas y me adelantas por la derecha yo miro a Juan Feble él empezó hostia Juan Feble contigo así que a partir de ahora otro nuevo ah no cuando yo él llevaba ya tiempo él él llevaba cuando yo lo descubrí llevaba ya unos episodios y tenía su blog en blog spot y tal y tal pero sí pero si es cierto su primer audio fue bueno yo lo descubrí a partir de de que yo hice sí claro porque yo hice un programa para invitando a Juan Feble yo lo había descubierto me gustó el muchacho hola Juan y una charla con él como la que estoy haciendo contigo pero ya llevaba un tiempito y entonces sí sí puede ser puede ser llevaba poquito tampoco llevaba mucho llevaba poquito porque si es cierto que yo como como yo tenía tirón en el blog tenía muchas visitas miles de visitas pues si le diese empujoncito pero Juan Fabla me supera a mí hoy en día pero Juan Fabla me ha adelantado bueno yo creo que cada uno cada uno tiene su ya su espacio Paco Estrada Paco Estrada de Compilando que esto se lo ha dicho públicamente empezó a hacer podcast por mí Paco Estrada hombre radio lleva muchísimos años la radio y además y ahora se nota sí sí la radio y entonces él me contactó esto es algo público que yo no lo voy no es si no hay ningún secreto lo hemos contado ya antes él me contactó oye yo yo tal y cual te he visto tal y cual y si quieres una charla digo bueno y lo y él comentó que había hecho el podcast compilando podcast porque yo al verme a mí le había dado a través de la internet le había picado Ernesto Acosta alias Elav también influenciado por mí por mi saber a ser mi guapura influencer influencer 100% Ernesto Acosta también ha dicho públicamente que empezó un poco a hacer podcast por mí y yo empecé por otra gente dado blog es decir que cada uno hemos tenido una referencia Debian Hack dado blog etcétera etcétera así que todo el mundo hemos tenido ahí en quien en quien fijarnos pues entonces entonces pues bueno a lo mejor tú quién sabe entonces te has sentido bien te has sentido cómodo aquí en Samorehugi sí además una cosa que no te he comentado yo es que contigo te llevo tanto tiempo escuchando que yo es que prácticamente como si te conociera evidentemente en sentido contrario no porque la ducha al principio yo soy un desconocido total con razón pero a ti te llevo escuchando tanto que y con las poquitas cosas que vas soltando que hiciste la milia en Melilla como yo yo la hice más tarde Andaluz la legión coincidimos más o menos yo la hice en artillería en la legión me parecía un poquito ya excesivo excesivo pero bueno que eso que yo contigo yo actualmente tengo la confianza que no debería tener porque no nos conocemos bueno esta es el mundillo de la de nuestro el mundillo el lino cero del nuestro pues José no Javi 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 Javier Javier Fernández alias Café 1 0 muchas gracias por haber venido aquí a Samorehugi gracias a ti siempre esto lo estamos grabando esto bueno ahora te lo digo por privado cuando sale que esto se emite en un falso directo para que la gente pueda participar en directo con todos nosotros cuando se publique y nada y no descartes que pueda venir como le digo a a a a todo el mundo ¿no? estás invitado estás en tu casa y no descartes venir en una próxima ocasión cuando ya seas famoso pues venga muchas gracias que va muchas gracias a ti ya a ver si quedamos algún día y con el tema del audio sí que sí que a ver si me das alguna clase ahora mismo video tutorial no es por ponerme flores pero el tema audio linux es el referente sobre todo pero si yo lo sé vamos lo sé porque se ve en el tema PyWare Juan Febles Juan Febles está ahí en lo alto la cima y Cadent Light Juan Febles eso es lo que te iba a comentar que es lo que está haciendo una serie de video tutoriales muy interesante sobre eso yo Cadent Light se meter un video y ponerle música de fondo y ya está pero Juan Febles tiene un video tutorial un video curso de Cadent Light y de Audacity que lo flipa que lo flipa pues yo ahí no llego y el tema de las mesas como entraste tú con el tema de las mezcladoras los micrófonos eso lo he contado muchas veces pero no estábamos hablando sino de ti así que todavía sigue grabando sí sigo grabando también he cortado así que venga muchas gracias Javi gracias a ti como te he comentado antes gracias a ti siempre gracias gracias yo